¡Aplausos! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Entra Martín! ¡Entra! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Un segundo antes! ¡Muchas gracias Ma'am! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atención equipo! ¡Class! ¿Qué crees? ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Vejo! ¡Viva fuera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te está comiendo todo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ponte en punta que no hay nadie! ¡Fira más para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Sales! ¡Va Miquel! ¡Venga Miquel! ¡Joder, Miquel! ¡Ah! ¡Joder! ¡La cuota! Venga, es nuestra, es nuestra.... ¡No llegamos a nada, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Iban! ¡Venga, basta, llego! ¡Venga, volvemos a salir! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Falta, árbitro! ¡Falta! ¡Es falta! ¡Venga, a ver, a volver! ¡Vamos! ¡Seba bien! ¡Falta! ¡Venga! 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 ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, dale! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos! ¡Sana, me cago en ti! ¡Venga, venga, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¡Venga